Lo dejamos con el libro nacional. Lo dejamos con el libro nacional. Lo dejamos con el libro nacional. No profanes jamás el verdugo. Ni hay esclavos que laman el yugo. Ni tiranos que escupan tu faz. Si mañana tu suelo sagrado lo amenaza en pasión extranjera. Libre al viento tu hermosa bandera. A vencer o a morir llamará. Libre al viento tu hermosa bandera. A vencer o a morir llamará. Que tu pueblo con ánima fiela. Antes muerto que esclavo será. Ojalá que remonte su vuelo. Más que el cóndor elegir la real. Que tus alas levante hasta el cielo. Guatemala, tu nombre inmortal. La iglesia. La iglesia.